Hola que tal amigos como están en el día de hoy quiero darte unos ejercicios de independencia de fortalecimiento de los dedos de sonido y de resistencia para eso quiero primero darte el número de cada uno de estos dedos para que lo tengas presente de aquí en adelante los ejercicios que te voy a dar y es algo muy general a nivel mundial entonces tenemos el dedo 1 tenemos el dedo 2 tenemos el dedo 3 tenemos el dedo 4 te lo repito otra vez tenemos el dedo 1 tenemos el dedo 2 tenemos el dedo 3 y tenemos el dedo 4 para eso también aquí vamos a tener un bajo fretes existen los bajos fretes y fretless realmente es algo sencillo es bajos con trastes que es esto o bajos sin trastes para esto quiero enseñarte algo muy importante hablamos de que esto que ves acá no está colocado estéticamente porque sea bonito sino realmente esto tiene una función en la cuando se construye el bajo cada nota son ondas las ondas son frecuencias y esa frecuencia genera una estabilidad en esa onda entonces nosotros como bajistas junto con los bateristas somos la base y la estabilidad entonces entre mejor mandemos una onda y esté mucho más estable que se pueda mover así muy poquito mejor sonará nuestro sonido entonces las notas donde salen perfectamente es donde está el traste por eso te recomiendo que tú puedas tener la oportunidad de hacer medio traste medio en medio traste con la yema la mitad de tu yema y la otra mitad de tu yema en el brazo sería en la parte de madera algo así siempre en todos tus dedos si tus manos son pequeñas y no alcanzas a ponerlo sin que se mueve si se levante no importa la técnica no está solamente diseñada para que se cumpla sino realmente para darte facilidades de aprendizaje y que tú puedas abordar tu instrumento muchísimo mejor si tienes que levantar pero lo importante es que esta digitación esté que tiene que ver oprima con el sonido entonces te recomiendo mucho que siempre tengas presente esto no es tocar en la mitad no es tocar aquí al lado es tocar aquí en donde vas a tener muchísimo mejor tu definición de sonido en un fretless si tú llegarás a tocar en estos lugares vas a sonar terriblemente desafinado pero ya si te acostumbras a esto cuando ya ubiques a un bajo con un fretless o sea sin los trastes vas a tener un mejor resultado a la hora de abordarlo entonces vamos con el primer ejercicio el primer ejercicio que vamos a hacer es 1 2 3 4 yo quiero yo te los voy a dejar acá hoy te voy a enseñar cuatro ejercicios el primero es 1 2 3 4 y te lo voy a mostrar de la siguiente manera 1 2 3 y siempre manteniendo la digitación ah te lleno�o tu buses Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puntos a tener en cuenta. Quiero que tengas en cuenta unas cosas. Lo primero es que si te diste cuenta fuimos desde el traste 1 hasta el traste 12. Cuando el dedo 4 llega al traste 12, se regresa con el mismo ejercicio. Nunca vamos a cambiar el 1, 2, 3, 4 por ahora. Vamos a hacerlo de arriba hacia abajo. Empezamos desde arriba en la cuerda de mi y llegamos a la cuerda de mi. Si te cansas porque tú estás iniciando. Yo aquí estoy haciendo en un tiempo de 120. Tú puedes iniciar en un tiempo de 60. Puedes iniciar en un tiempo de 70, 80. Desde donde estés iniciando. Pero lo importante es que puedas hacerlo sin parar. En tu mano derecha. La idea del bajista es que entre más yema puedas tomar, muchísimo mejor resultado va a tener. Te recomiendo que más estés trabajando. Y también seas pendiente de que siempre sea 1 y 2. No 1, 1, 1. Ni 1, 2, 2, 2, 1. Ni 2, 2, 2, 2, 2, 1. Sino siempre 1 y 2. Por ahora independencia. Para que te ayude a tener agilidad. Y tratar de que tu sonido sea estable. Entonces vamos al siguiente ejercicio que sería 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Entonces te lo muestro completo. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3, 4, 1. Si te cansas mucho te recomiendo que pares. Pero pares con el tiempo. O sea, hagas un compás de 4 cuartos. O sea, 4 tiempos del metrónomo. Y continúes. Si te vuelves a oler así. Pero la idea no es que pares y te vayas a hacer otra cosa. Si no puedas ir rompiendo. Y acostumbrando la mano a la resistencia que necesitamos tener. Ahora, el siguiente ejercicio sería. 3, 4. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2. Bien. El siguiente sería. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, espero estos ejercicios te funcionen mucho. Recuerda, 1, 2 en esta mano. Trabajar. Inicia con tiempos fuertes. Lo ideal de este ejercicio, como para que puedas ir rompiendo y teniendo también velocidades, llegar a unos 180 en corcheas. Cualquier pregunta no dudes en escribirme. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones. Bendiciones.